Bien, entonces ahora vamos a darle un fuerte aplauso y bienvenida a la vereda Primavera quien trae una danza de mezcla urbana, fuerte el aplauso para ellos Ahí está, la coreógrafa La coreógrafa, correcto María Tercelia Moreno, un fuerte aplauso para ellos La coreógrafa, correcto La coreógrafa, correcto La coreógrafa, correcto Gracias por ver el video.